Faltaban pocos minutos para las 7 de la tarde cuando un fuerte golpe de mar provocaba la tragedia. Tres miembros de una misma familia desaparecían tras caer al mar. En este acantilado situado a escasos metros del faro de Afrouxeira, otra de las víctimas pudo ser rescatada con vida por los efectivos de salvamento marítimo. Las tres víctimas conocían bien la zona ya que residen a escasos kilómetros. Se encontraban en ese acantilado que ven a mis espaldas cuando la fuerza del mar se los llevó por delante. Y si ayer era más que hoy como parece ser pues la verdad es que es complicado acercarse abajo. Conocen perfectamente el peligro pero son momentos malos que los lleva ahí y los llevó y no aparecieron. Durante toda la jornada los efectivos de emergencia han peinado la costa de Baldoviño por tierra, mar y aire en busca de los desaparecidos. En el rastreo participan la embarcación Sargavia, tres helicópteros de rastreo y numerosos miembros de bomberos y protección civil. Unas tareas de rescate que se están viendo especialmente dificultadas por el mal tiempo. Durante la jornada de ayer las olas superaron en la zona los 12 metros de altura. Los vecinos aseguran que se trata de una zona de mar bravo y especialmente peligroso. Un riesgo que no ha impedido que turistas y curiosos repitiesen imprudencias hoy mismo en la zona de mar en el propio lugar de la tragedia.